José Reyes Baeza ¿Sí me estás grabando? Sí güey Todavía sigo vivo viejo pendejo Te vas a acordar el día que estimulaste Que fuera a mi familia Al cerezo de Ciudad Juárez güey Y tu corbatota Que mi hermana me abrazó y me dijo Que le iban a empezar a estimular la vida Pues tan pendejo fuiste Que ya pasé la 29 meses Trayectoria de antigüedad Y estoy registrado en el seguro 48 A la edad de un añito Así que ponte acusado hijo de tu madre Porque mira Ay perro Que va a valer Valentín Trujillo güey Es un buscón marca diablo Punto la, punto luego se apunta la vida Puro bailante hijo de mi abuelita Pabuelita ya se están chocando estas tablas Ah, ahora a comer pues güey vámonos